Ay Dios, no me hagan beber el yad Me lo están bebiendo solo Con ustedes, Alex Bueno y Max Buenda Cuando el chiche bello se va a ser retirada Toda la mujer queda namayada Toda la mujer queda namayada Hay mate, coño Mateo, quedan namayada Más bandas Ay Dios Servicios con Barrofmatenses.net Bueno, Javi Bueno, Javi Dice chiche bello que si me da la gana Dice chiche bello que si me da la gana Cojo tu acorrión y me voy pa'l agua Cojo tu acorrión y me voy pa'l agua Cojo tu acorrión y me voy pa'l agua Ay, bate Bate Y me voy pa'l agua Aún si no matamos a ver la gana Aún si no matamos a ver la gana Atense punto de la gana Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, chico Cuidado No me tire piedra Que no me tire na' Que no me tire piedra No me tire na' Tírate de arriba que después yo me iba Tírate de arriba que después yo me iba Ay, bate Coño Bate que después yo me iba Chico Ajá Jujo Hijo Chico Ya tú sabes y para ventana A chupar robo allá A matar pal de gallina A matar pal de gallina Obran esa figura De la costa ¡Gracias! ¡Gracias!